Simón, todavía no puedo creer todo lo que me está pasando. Y mira, sigo pensando que tal vez este es un sueño. ¿Estás bien? Sí, sí estoy bien. Es que te conozco y creo que ya sé qué es lo que necesitas. ¿Y qué necesito, Simón? ¿Esto? ¡No, no, Simón! ¡Simón, Simón, espératelo! ¡No! Y me morí. ¿Sabes qué? Me cachaste. Sí necesitaba eso. ¿Qué te pasa, Luna? ¿En dónde estás? Es que ni yo lo sé, Simón. Es que en este momento soy... soy un huracán de emociones. Soy Luna y... y Sol. Contigo puedo sentir la magia de la luna y el calor del sol. y al final solo somos tú y yo. Siempre. Solo tú y yo, Simón. Todo está bien. Toda porque estoy en el momento... Pois occurring. Toda la misma osc minecate. Toda que yo le cambio en el universo... Hay un nel momento. Aból. Toda la misma oscidad. Toda la misma es un amor. Los главное no tuería de la разр hiper. Toda la misma nos competitor. Toda la misma sida seма crea, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.